Oprima y esa maleta se va de viaje o algo así Tranquila, tranquila, tranquila Que no te despieres No sabes como me ayudas Ay, qué estúpida, Ana ves flaca, pero piensa cómo he cosado acá, como una puta, ay Dios, me cago todo en enero, qué chulo, ¿no? Ay, primita, Ana, lo que pasó en familia, se quedan en familia, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Eh, qué te digo, me tiene nervioso, tú sabes que, cuidado, si esto no es, pero si esto no es confidencial, ¿estás confidencial? Obvio que es confidencial, no me digas que yo iba a poner una cartera allí, se te lleva a la familia mía para venderla, ¿no? Es tu familia No, digamos que Algo así No sé, a metencia va de nuevo, yo no sé No, no seas idiota Lo que tú me necesitas con ella Hazlo y ya, porque yo me tengo que ir Obviamente que antes de que tú te largues Tienes que pagarme, ¿no? Sí que se ve bonito Venga, venga, venga Háblame de condiciones La condiciones son las culuca Gracias, la condiciones Una sola Si uno es muñeco que es una cancilla, tengo que entregársela A los demás, ¿sí? Ok ¿Pero tú dijiste que es tu familia? Lávate en tu cabeza Que no somos nada Pero ¿Qué estamos viendo? Busca la anestesia, ve por favor Busca la anestesia Mira, estúpido Lo que tú vas a hacer con ella, igual la vas a hacer despierta No creo que ella te domine a ti y tú no a ella Ok Cuando tú salgas Tienes que pagar antes de largarte Porque estás todo Y te voy a entregar más dejas de plata Así que no, ¿verdad? Adiós Cambio de dinero Por favor, déjame ir, prima, por favor Mira ¿Cómo te explico que necesitas dinero? Y si necesitas dinero Tengo que tenerte aquí conmigo ¿Entiendes? Vamos Y no intentes nada Porque estoy llamada ¿Entiendes? Vamos Yo no entiendo Ahí arriba Y él ve toda la maldad Que tú tienes por dentro En tu corazón Sin falta un rábano La policía Y quien esté ahí arriba también Bájate de la cama Y vete a bañar Que apestas Y tienes visitas ¿Entiendes? Vamos Bájate Bájate ¿Por qué quedas conmigo contigo? Vamos Y no te atrasaba Que te apagaba ¿Por qué no te atrasaba? Yo te atrasaba Y no te atrasaba ¿Verdad? Guau Pero qué linda tiende Tranquila, ¿eh? Y conmigo Mira qué hermosidad La bella, ¿eh? Hola Preciosa Mira La única condición Es que No le hagas ningún Asunito Porque como tú comprenderás Es mercancía Para otras Personas Tú sabes Que eso es Ilegal, ¿verdad? Tranquila Que yo soy cliente De viejo aquí Ah, escúzame Que ya no lo sabía Pero es Una más De un montón Oye, está como extraña ¿Qué es lo que te pasa? Yo estoy un poquito Cansada Porque estaba teniendo Otro cliente Cierto No es cierto Tranquila Mira Que tú vas a ser solo mía Estúpida Que lo voy a traer En la cabeza Quiero dinero Y es contigo Que lo voy a buscar Así que tranquilízate Y coopera Que no te cuesta nada ¿Entiendes? Te amé Y tú eres mi prima Tranquila Tú ayúdame, por favor Va a ser mía Él te va a ayudar Tranquila Tranquila Que él Te va a ayudar Y deja de llorar No Tranquila Tranquila Que no te están haciendo nada No te va a pasar nada Absolutamente nada Mi amor Él te va a cuidar Tú vas a estar conmigo Tú eres la peor persona Que yo he conocido En toda mi vida Lo sé Lo sé Pero Eso no me importa A mí no me importa Lo que tú te digas Me importa el dinero Y si tú No te tranquilizas No voy a poder buscarlo Bien ¿Entiendes? Vas a empatar A empatar la clientela ¡Entiendelo! Mira Te voy a dejar con el palo Para que no entiendas Como atendiste A ver Como atendiste A otro cliente Tranquilízate Por tu bien Tranquila Tranquila Mi amor No me toques ¿Por qué estás así? Alejate de mí No te hagas daño Alejate de mí La policía me va a encontrar Solo tú vas a ser mía No te hagas ningún tipo de daño Tranquila Manu Yo sé que a ti te va a gustar Tú eres Mi gente así Me tiene que creer Me encantó Para tanto Ella Tú sabes Ya está Un poquito Que no tanto Prevenida Porque Es nueva Pero Yo sé atendí A un cliente Que vino ayer Y ya Digamos Que se fue Un poquito Un poquito Un poquito A mi me gustó Como ella Actúa Sí La voy a Amarar Un poquito No puedo Dejarla De que así Que te quise Así De que me 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 Yo acabo Así Déjamela Ahí Que yo Voy a Volver Porque Esa mujer Ahí Me encantó A mí Bastante No No Ya Ya No Ya Voy a Llegar Que se Resulta La Esa Mira Entiéndelo Entiéndelo Estás Acabando Con mi Paciencia Lo Estás Haciendo Te dije Que no Intentes Nada Porque Estoy Armada Y Puedo Hacer En contra En contra De ti Que te Puedes Permitar Entiéndelo Mira Viene Un cliente Con bastante Dinero Para acá Y necesito Que estés Tranquila Sumista Entiéndelo Oye Te vas a callar Para que me entienda No sé Si te acuerdas De Carla ¿Verdad? La recuerdan Nuestra primita Del alma La que tanto Hemos amado Que le hiciste Lo mismo Que a ti Pero a ella No fue tan Tercas Como tú Tú estás Acabando Con mi Paciencia Como ella También Lo hizo Conmigo ¿Entiendes? Ay Mi razón Nunca Aparece Sí Y sabes Que Mira Te voy a Oposar Lo mismo Si sigues Con esta Entiéndelo Viene Un cliente Te lo repito Con bastante Dinero Y no No quiero No quiero Que me lo eches A perder Lo necesito El dinero Entiéndelo Vamos Estúpida Esa es la más canción De la que Estábamos hablando Esta es Porque esta se ve Muy hermosa Sí Ahora tengo una pregunta ¿Usted tiene alguna otra Por ahí Que yo pueda seleccionar Porque esta se ve Como muy No Ella está bien Cierto Rosemary Sí Y no No tenemos más Poder O sea En excelente Condición Claro Pues bien ¿Y qué tiempo Más o menos Te lleva aquí Con ella? Ella es Nueva Pero Teníamos Otra por ahí Entonces como que Ya no le estaban Gustando a los clientes Y tuvimos que Reemplazarla Por alguien Mejor ¿Y qué pasó Con la otra? No le resultaba No daba el trabajo Que usted quería Sí Al principio Tranquila Al principio Ella Ella estaba Un poquito Pero después Como que Nada Nada que me lo conocí Pero ¿Cuántas veces Ha sido usada Ella? No 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 Silencio 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 Entonces sígame diciendo Este No Ella Ella es mi prima Tranquilízate Ella es mi prima Y me Me invitó a su casa Y mira lo que me hizo Tranquilícese Tranquilícese Un momento Te dicen que tengo que pasar Si no Te colmo Tranquilízate Por favor Disculpe Que ella está Un poquito alterada No yo entiendo Esta condición De persona Tengo Algo Para Para usted Perdón Tengo algo Para usted Sargento Entre ¿Cómo que Todo lo que diga Será usado Su contra Señorita Fuérdeme Que yo no tengo No tengo Tranquilícese Ay Dios mío Gracias Contra Mire señor Mire Yo no tengo Nada que ver con esto Que a mí me dejaron A cargo de ella No sé Quién Sal Con ella Sácala Mira Tenemos ya varios Varios días Dando seguimiento Porque no han dicho En la condición Que tienen a la persona Como tú Así que Tranquila 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 Señor Ven Yo tenía semanas Tranquila Tranquila Confía en mí Todo está Todo está bien Tranquila Un día Taa tres Toc 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 Gracias.